Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja, cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Baunes 2584-0810-555-0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Viajar te ayuda a vivir. Y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo, como Dubái, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810-222-7780 Hola, 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 hola. Otro viernes más de Rubio por Rubio. Otro viernes. Este viernes es muy especial porque queremos rendirle un homenaje, un grande, un juglar de nuestro tiempo. Es decir, festejarle 70 más 1, digo yo, arriba del escenario, pero parece que son más 5. Las bodas de Platino serían. Es increíble, es increíble la trayectoria. Pero bueno, vamos a ir directamente a presentar a nuestro artista invitado de hoy, a este ídolo que es el querido Abel Visconti. Abelito, querido, ¿cómo estás? Gachito, muy buenas tardes para vos y muy buenas tardes para esa princesa hermosa. Gracias, mi amor. Siempre estás lindo levantándome lágrimas. Qué lindo tenerte en el programa, la verdad que estamos súper felices. Estábamos ansiosos por verte, porque hace un rato esta pandemia nos tuvo locos que no nos podemos reunir. Qué lástima que esta vez no podemos ir al estudio, salir del estudio y salir a comer. Y que me hagas esas magias que me hacía. Que era Silvio Soldán, Silvio Soldán, también con nosotros. Qué lindo la pasada. Te mando un abrazo Silvio, cuando le dije que estaba Silvio Soldán, perdón. Ah, la magia, la magia, viste. A ver, a ver, levanté un poquito más las manos que no te vio la gente. A ver cómo es. ¡Opa! Y a mí me habías hecho una de... ¿Qué era la moneda? ¿Qué era? ¿Qué te aparecía? Algo. Ahora pará, 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 pará y se consigue la chapilla. Bueno, lo que sí, sin duda tendrás cerquita la guitarra, porque vamos a escucharte. No, no, no. Es decir, la gente está ansiosa de escucharte. La guitarra ando malísimamente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Un golpeante? Levantá la mano. ¿Y no vos? Levantá la mano acá, más arriba. A ver que se ve acá. Ahí estamos. Ahí. Ah, sí, se ve, sí. Levanta, levanta. ¡Ay, qué lindo! No cae como la chapita, pero... Muy bien, muy bien. Con eso se entretenía en la gira. Mi hermano decía que yo estaba aprendiendo algo para dejarlo a él. ¡Ja, ja, ja! Claro, ¿cuántos años estuvieron antes que Víctor se emprendiera ese recital allá en los escenarios del cielo? ¿Cuántos años estuvo el dúo? Del 50 empezaron, ¿no? Nosotros empezamos... Yo cuando salí por la primera vez en Bahía Blanca, en la calle Alcina y Soler, yo le hacía con la cabeza a mi hermano, tocaba el aeroplano, y así empezó Víctor. Y después a nosotros nos pasó un rajido, un hermano mayor, que es el ritmo que sacamos nosotros, que el director de Philly nos puso Los Reyes del Vallecito, el maestro tremendo, el que dirigía a Philly, ¿no? ¿Cómo era? Santo Olípe. Santo Olípe, que más o más querido. Claro. Él nos puso Los Reyes del Vallecito. Y acá tenemos una llave, una estrella de Amena, mejor de esto, argentino. La estrella de oro, después que se la dieron a la iglesia también. Hay muchas cosas. Mirá vos, ¿qué? Sí, ahí, mirá. Y me imagino, tantos premios que debés tener con tantos años de carrera. Claro, por todo lado, la verdad que no se ve, tengo el Ciudadanos Ilustres de Colombia, Hijos Adoptidos de Antioquia, y la Medalla del Senado. Bueno, ahí me estaban mandando, me estaban mandando la radio de Colombia, Radio Cooperativa, que está en Medellín, la otra radio show, es decir, que son, en Colombia te adoran, ¿no? Sí, creo que tenés el club de fans, es decir. Sí, 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 gracias a Dios, estamos bien en todos lados, que vamos, hemos ido a Boston, Chicago, París, qué sé yo, por todo el lado, Canadá, que hoy día la catarata de Ñágara ahí, con la de millones, mamita querida, tenemos unas cataratas nosotros, cuando vayas a mis pagos, podrás con agrado y con gusto admirar, todo lo lindo que encierra, millones y su tierra, la gente de allá, sabrás de noche y de luna, de magia nocturna, del río Cantor, y de los verdes, el vale, un valentear de su cielo y su sol, te asombrarás a San Ignacio, sus ríos y los saltos de Londo y Uazú, y la profunda casona en que ahora su piruga cantaya en el sur, y la letra que tenemos ahora para Bolivia, para que a ver si le dan el mar, es un tema muy lindo que dice, que las gaviotas lloran porque no tienen agua, dice, luna, luna campesina, tu luz ilumina Bolivia sin mar, lloran tras la cordillera, gaviotas de arena, de espuma y de sal, virgen de la candelaria, en Copacabana, tu amor colonial, quiero al collista del alto, con los pies descalzos, jugando en el mar, hay Bolivia, hay Bolivia, rojo y verde tu pena, qué injusta condena sin salir al mar, en YouTube, este lo grabé con Enrique Espinosa, con Charango y, bueno, Enrique formó, formó dúo con vos, Enrique Espinosa, yo me acuerdo, en los discos, por Colombia, por todos lados, con Enrique, hicieron, hicieron gira, pero bueno, por donde no estuvieron, ya con, ahora estoy con mi hermano de los caminos, que le digo yo, lo anuncio como mi hermano de los caminos, Héctor Corbalán, Ah, sí, sí, por supuesto, una de las guitarras buenas, digo yo, porque hay mucho bueno, Harien Cuello, Harien Cuello, que va a venir con nosotros, a las giras de Colombia, ¿no? Claro, bien, para el día de las mamacitas, que es en mayo, a mí me llamaron para febrero, para febrero, pero no quiero ir todavía, porque, hasta que no vean, muy clarito todo, imaginate que, acá nos estamos cuidando terriblemente, ya tenemos la... No, sin duda, sin duda, hay que seguir cuidándose, por más que abran, ¿viste? Porque, o sea, una elección no va a sacar el virus, ahora se abre todo, antes estaba todo cerrado, ahora se abre todo, pero bueno. Cacho, acá estoy con mi hijo Daniel, que grabé una canción, que la cantaba. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo Danielito! ¿Está Danielito? ¡Dale! ¿Qué haces Dani? ¡Hola Dani! ¡Figura! Las chicas agradecidas. ¿Qué Dani? ¿Por qué no te cantás algo, algo así, aunque sea capela con, con el pavo? Nos tenemos que decir adiós porque quizás jamás en la vida te vuelva a encontrar, nos tenemos que decir adiós porque tal vez será nuestra última noche de amor. Capullito de rosas que tienes para mí, Corazoncito mío, Tengo que partir, Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, Lágrimas de amor. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me imagino con colección, gracias a Danielito querido. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Las lágrimas de amor lo pueden encontrar en YouTube, junto con el tema Bolivia sin mar, y el disco que grabó Abel con un montón de antiguos, colombianos, argentinos, lo pueden encontrar en YouTube, se llama Duos que llevo en el alma para que la gente lo pueda buscar. Acercate un poquito más porque se te va la voz, Dani. ¡Ah, ahí está! El tema ese se llama Lágrimas de amor, que es de Olimpos Cárdenas, lo grabamos con Abel y lo pueden encontrar en YouTube. Pero también el tema Bolivia sin mar, el disco se llama Duos que llevo en el alma, lo pueden encontrar cantando con Gardel, lo pueden encontrar con el chaqueño Paravecino, cantando Andate, un tema muy tradicional. Tormenta, Liliana también la viene. Liliana también, la mejor cancionista de Colombia, de Ecuador, Fabián de Tamayo, que llena todos los estadios. Y con varios, con Jique Ponce, con el hijo de uno de los chalchaleros, tremendo chalchalero. Con Facundo. Con Facundo Sarabia. Con el hermano de Juan. Con el secretario Sadaí todavía, ¿no? Con Javier Arisizábal. Y ahí, el hermano de Juan es Javier Arisizábal, también pudo grabar. Y eso es lo bueno que lo pueden encontrar en YouTube, la gente ahí lo busca ahora, se encuentra con 20 temas. Ya lo tenés, pero... Con el chaqueño, con violín y Andate grabamos. También. Gracias a Dios. Pero tenés millones de visitas con... Con los discos. Sí, la verdad que sí. Y el bar de Andate solo tiene 4 millones. Y calculá más o menos... ¿Cuántos discos o álbumes grabaron? Más o menos, porque tantos. ¿Qué es lo que está? Está toda la pared de los lombre. Sí, todo de oro, platino, sí. A ver si podemos mostrar con la cámara, mirá. Sí. Guau, mirá lo que es. Humille, humille. Qué maravilla. Hay más en las otras paredes, hay más ahí. Y entre discos de réplicas de diferentes países que han salido y todo, y no sé, perdimos la cuenta. Ah, sin lugar a dudas. Porque cosas que salieron acá después fueron... Salieron en Europa, salieron en Centroamérica, en Norteamérica, diferentes réplicas de los discos. Sí, sin lugar a dudas. la situación el hombre. Allá al fondo tengo fotos con él cantando en Salón de los Espejos de Nurtiwara. De Nurtiwara, allá al fondo, ahí está el cuadro de mi hermano, pero el mío, el de Juárez, cuando tenía ocho años, que quiso sacarse la foto. ¿Ocho años? Ambrá, para ver si te traigo la foto, es un suceso eso. En el Pablo Antobono Oribe. Juan es de chico, pará, a ver. Escucha, escuchá esta, resulta que cuando fui al diario Clarín, Juárez, que vino famoso acá, le dijo, el tesoro más grande mío fue cuando los ocho años, en el teatro, Pablo Antobono Oribe, me saqué la foto con los Bisconti. Nosotros con mi hermano, queríamos ser los Bisconti, lo pusimos a los Conti. Compramos botas, bombaches y todo, y lo largamos por las escuelas, por todo. Mirá, este que está acá, el más chiquito, si se ve, este es Juanes. Mirá. Javier, el de arriba. Y el parzalón negro en ese momento. Claro. Y lo que es, ahora, y hoy grosísimo. Sí, Abuelito, este, hubo mucha gente, o sea, que los empezó a imitar a ustedes. O sea, se vestían de caucho y cantaban como, como ustedes. Hay un programa, yo me llamo, que hasta el locutor llora cuando lo imitan a los Bisconti, muy bien, eh. Ahí, se llama, yo me llamo el programa en Colombia. Así. Y hay muchos invitadores, tremendo, por todas las cosas. Sí, lo vi, lo vi, lo vi el programa, vi cuando se consagró Manuel José, que es un cantante, que decía que era el hijo de José José. Bueno, después, es largo de contar, si no estamos, pero, casualmente, este, ahora le entregaron el premio, no sé, más importante, ya, que había de, uno de los latinos. Recibí ayer todo ese material que me mandan todos, yo era muy amigo de José José, era mi, mi nuerma, mi hermano, viste, lo quería, cuando venía acá, nos perdíamos días enteros, este, disfrutándolo, lo llevaba a Soldán, él quería conocer a Juan Carlos Copes, y lo llevé a, se llamaba Casa Blanca, en ese entonces, ahí en, y salíamos, era la adoración que se tenían los dos, y a mí me encantaba verlos, y, y, y profesar así una amistad tan, tan grande, y cuando lo escucho a este chico, Manuel José, es exactamente igual, es el que hizo la, la película de Netflix, pero, cantando él, él hizo toda la, que yo creí que era José José, mirá, escuchándolo, mirá que lo conocí muy bien, pero, viste, y es bárbaro, es bárbaro así descubrir nueva gente, y, y los tributos, porque primero empiezan como tributos, después, yo creo que eso es, un poco el primer paso, o el segundo paso, verlos vestidos de gaucho, en, en, le mandamos un saludo, hasta con poncho, cuando hace calor, en el costadito, menos mal que no se conoce al chalero, que se lo ponen, viste, si no se, se mueren, escúchame Cachito, le mandamos un saludo, a la familia, a la Com, que tiene el Chista Restaurant, que es uno de los lugares, que van muchos artistas, le mandamos un gran saludo, para ellos, y para todos, para todas, que estuvimos en España, en todos los pueblos de España, en Boston, en Chicago, también, en, cerca de Italia, también estuvimos, en Murcia, pero, porque en todos lados, están los Bisconti, gracias a Dios, ¿no? Sí, acá nosotros, estamos en un grupo, que ya mandamos material, porque apenas, es decir, lo hacen, son 521, las repetidoras, en total, en todo el país, Latinoamérica, y en Estados Unidos, dos muy grandes, que son House Radio, que esas salimos, también, con lo mejor, de rubio por rubio, salimos de lunes a viernes, todos los días, y este, por las repeticiones, que hay, cuando repetimos, uno de tus programas, tuvo mucho, mucho rating, eso, te acordás, cuando lo hicimos, con Danielito, también, y este, y hay un grupo, también, el otro, es la RSL, TV Internacional, que es de Springfield, Springfield, Massachusetts, y este, que tiene TVN, en México, TVN, Colombia, Bogotá, TVN, Costa Rica, bueno, un montón de cosas, y, y hay un grupo, los argentinos, unidos, esos en, en Facebook, este, en las redes, ¿no?, que son 680 mil, 860 mil, yo ya los mandé, una cosa, increíble, porque son todos los argentinos, distribuidos en el mundo, así que, este, gracias a Dios, por ahí nosotros mandamos los programas, y bueno, no te digo que todo el mundo nos va a escuchar, pero sí tenemos linda repercusión de gente que, que se acuerda, cuando, cuando pusimos, el videoclip ese que hicimos con vos, este, del programa, muchísima gente, se prendió, con eso, para, para escucharlo, así que le mandamos un abrazo grande, a toda nuestra audiencia, porque es una audiencia que tenemos, el corazón de los Visconti, para todo el mundo, gracias a Dios, claro, venimos, que busquen tu último trabajo, porque es maravilloso, sí, la hija Graciela, va a toda mi familia, yo le debo todo a mi familia, Graciela, se sentaba al lado del técnico, cuando hicimos la, la grabación de Gardel, para mí, es una maravilla, lo que hicimos, y después, con el chaqueño para vecinos, que le puso violines, como le cambiamos también, le doblamos la guitarra a Gardel, y, eso está en, dúos que llevo en el alma, y en el corazón, qué sé yo, he grabado con tanto, ahí está el montón, viste, viste que hay un montón, así aparece, ¿cómo elegiste el tema de Gardel? Bueno, a mí me gustó siempre, porque yo ya la había hecho la segunda, con un grabador que tenía yo, hace mucho, entonces, cuando Graciela le dijo al de Sony, que le quería poner el número uno, y le dijo a Graciela, no, mi papá ya tiene el número uno, ¿quién es? Carlito Gardel, no me digas que tu papá va a grabar con Carlito Gardel, sí, sí, mi papá va a grabar con el chaqueño para vecino también, y grabamos Andate, que es una barbaridad como salió, lo están pasando acá en el Canal 9, todos los días, sí, y con varios, viste, tampoco, el hermano de Juanes no es profesional, pero, grabó muy bien la quimera conmigo, muy lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, pero, y que, seguramente, en el disco va seguramente, sé que grabaste también con Danielito, con tu hijo, bueno, esto es un regalo de Dios, ahí está, no te conozco, es eso, ¿qué tema grabaron juntos? el que te cantamos antes, Lágrimas de amor, ¿y cómo hicieron para elegirlo? porque me imagino que debían tener varios, a mí me gustó ese tema, porque lo escuché a Olimpo Cárdenas, un día cantó conmigo en un teatro, hace muchos años, muchísimo, y siempre me quedó ese tema, y después cuando actuamos la última vez, que yo estuve con él, me escribió la letra, y yo se la traje a Daniel, ahora, y la ensalamos, y me gustó muchísimo, cómo está, la grabación está bárbaro, la grabamos con Abel, y después íbamos a hacer el video, y con el tema de la pandemia, no lo pudimos hacer, porque también la grabamos, hicimos una versión con Desaunmelier, que es una banda que yo tengo, del alma de amor, y la teníamos que grabar con Abel, y por el tema de la pandemia, no pudo venir, y bueno, queríamos meter otra voz, y metimos a Charo, Charo Bogalín, si la conocen, la metimos a ella, en lugar de Abel, ¿qué va a hacer? Abel no pudo salir, pero el duos que llevo en el alma, que lo produjo, pero lo ensayaron, ensayamos y lo grabamos, con Abel, no, digo con Abel, sí, después apareció la pandemia, y no pudimos hacer el video, y terminamos haciéndolo ahora, cuando se abrió todo, hicimos el video con Abel, que también lo pueden encontrar en YouTube, ahí, en duos que llevo en el alma, y esa producción la hicieron con Sony de Colombia, y la productora ejecutiva, Graciela, es mi hermana Graciela, que fue la que guianizó todo esto, salió el primer tomo, ahora dentro de un par de meses, saldrá el segundo, con otros artistas, ah, bueno, buenísimo, eso que salió, grabé con una de las gemelas, que es una de las requentistas, mujeres, que hay pocas, ¿viste? Ferni, Ferni, grabé una tonada, hermano, cuando se fue, se llama, muy linda tonada, ay, ¿cómo es? después grabé, también, no me quiero olvidar, perdón, que yo amo a Cuyo con el alma, grabé con uno de los trabajadores de Cuyo, hermano, alborito, esos testigos grabé, ¿sabés lo que es para mí? que yo de 12 años, mi vieja me ponía los trabajadores de Cuyo, yo me moría, y después, porque a nosotros triunfamos mucho por el estilo que tenemos hacia eso, ¿no? Así que, estamos muy contentos con este, ¿viste? después se puede grabar otro más, ya tenemos propuestas para hacer otro más, más adelante, así que este está caminando ahora por 150 plataformas, ¿150 plataformas? Sí, sí, ahora, ahora, yo no lo puedo creer, lo que salió con Gardel, es increíble, la verdad, qué emoción, ¿no? escucharte, sí, sí, trabajo estaba terminado, vos sabés que, bueno, yo, yo fui asesor de, de compañía discográfica, y un día estábamos en, en la Sony, no te voy a decir quién, quién es grabado, ¿no? Pero ponían 200 mil, cosas, y ahora no, que salió, y estaba ahí Víctor Ovejero, no sé si te acordás de la Sony, fallecía un pobrecito, que era el gerente, le dice, déjense de joder, ¿sabés lo que hacía Gardel? Entraba con la tres guitarra, se ponían, ahora chicos, y grababan 20 temas de seguido, y sacamos la cosa, y sin pie dando vueltas. Con mi hermano, nosotros, viste que hacen la, el play va primero, y después graban arriba, nosotros hacíamos directamente al disco, y Santos Lepe, que se tomaba una botella de agua, iba a, lo mandaban para que, miran los viscontes, y cómo grababan, ¿qué hacemos? Hagan lo que quieran ustedes, porque todo lo que hacíamos nosotros, se vendía, impresionante, nos sacamos la foto de arriba, para que parezca como grande, después yo saqué una foto, en el obelisco, también con una bandera, que es barra. Sí, qué lindo. Sí, Dani, cuando se reúnen, así en familia, ustedes, lo lindo es eso, yo conocí, varios número uno, internacionales, que le cuesta el escenario, le cuesta el escenario, te digo, o sea, vos sos un ejemplo, 70, 75 años, con una familia, con la misma mujer, no te separaste, no, no, en los escenarios, cuando vas de gira, están todas las chicas, yo acompañaba, nomás, por ahí uno no se podía ni contener, viste, porque venían, viste. Yo le debo a toda mi familia, yo soy campeón de frontón, también, que es el juego más violento que hay, tengo la paleta, la tengo por ahí, campeón de frontón, y en lo que, todavía quiero seguir jugando, son muchos años, viste, que la paleta, te podés quedar ahí nomás, con la paleta. Y con el frontón, y con todo, y es bravito, tenés que correr muy bien, que me dedicó un libro a mí, se llamó El Manco Todelina, ¿sabés con qué jugaba? Con una botella de sidra, y una bolsa de trigo arriba del hombro, le jugaba a cualquiera. ¡Qué bestia! No se puede creer, El Manco Todelina, ahí me dio el libro a mí, y no lo digo, ¿de qué raíces vienen los Bisconti? El palador perseguido, vencedor, nunca vencido. Luis Acosta García, el palador que no se vio de fras, para cantar el dolor del pueblo. Exactamente, vos sabés que, yo lo conocía, don Atahualpa Yupanqui, chavero, un dios muy divino. Atahualpa Yupanqui dice, don Luis Acosta García, lindo nombre para cantor, que anduvo de pago en pago, y ninguno se quedó. Y los Bisconti dice, un día llegó a Rosario, y en Rosario se quedó. Recorrió cien pulperías, y en otras tantas cantó. Su fama siguió creciente, mejores entre mejores, fue Luis Acosta García, palador de paladores. Un día ya muy cansado, de tanto rodarte fuiste, pero tu nombre perdura, perdura porque cumpliste. Don Rego, que no te olvida, hoy te canta con amor, don Luis Acosta García, don Rego y palador. Los Bisconti nacieron con Manuel Dorrego. Qué lindo. Pero son de todos lados. Como de Colombia, de todos lados. Cómo tenés la voz intacta, es impresionante. Sí, sí. Bueno, yo lo leo acá, a esta familia. Es un regalo de Dios, la familia me ha... ¿Qué te hacen, ensayar todos los días que cantes para que tenga la voz intacta? No, los domingos con los fideos, hacer una guitarra. ¿Y qué cantan los domingos con los fideos? Sí, le metemos... A veces ponemos el karaoke del televisor. Ah, sí. El karaoke, para que no se escucha por ahí. Hacemos el karaoke. Sí, te escucha bien. Improvisamos. Entonces por ahí le digo, bueno, vamos a cantar arbolito. Y dice, ¿cómo te la sabés? Me dice, ya me hubimos de gira por todos lados, te estuve escuchando toda la vida. Entonces lo sorprendo con canciones. Amorito tú que llame, lo secreto de mi amor, solo tú fuiste testigo de lo que ella me juró. Cuando me juró el cariño diciendo que era traición, que yo era el único dueño, dueño de su corazón. Pero todo era mentira, me juró falso su amor. Se burló de mi cariño como a un niño me engañó. ¡Qué hermoso! Abelito, cuando canta, ¿cómo están saltando los comentarios, los verdecitos? Vos sabés que, gracias a Dios, con todas las figuras que nosotros estamos invitando para para Rubio por Rubio, ya son, lo pusieron, ya lo, lo pusieron por supuesto en YouTube como de colección. O sea, que la gente que quiere saber algo de los Visconti, o, tiene, tiene ahí, dicho por vos mismo, ¿me entendés? O sea, en vivo y en directo, ya no son notas que te pueden decir una cosa y el otro te puede decir otra, notas que inventan. Acá lo tenés en vivo y en directo a todos. Y estaba viendo, estaban cantando y saltaban las lucecitas, así, pidiéndote. Acá hay uno que, ódiame, por favor, yo te lo pido. Eso lo hacíamos de final y para que nos pidan otra, ¿viste? Muy bueno. Qué lindo. Qué lindo cuando se ponen, es increíble que los domingos cuando se junta la familia, o sea, no todas, pero ojalá se juntaran como se juntaban antes la familia. Ojalá las familias empiecen a estar más unidas. Qué lindo, comer los fideos. y cantar un par de temas, ¿no? No fallamos un domingo, cacho, no fallamos un domingo. Bien bueno. Siempre los domingos, antes era con mi abuela la casa de mi abuela, después mis padres se mudaron a otra calle enterrada, seguimos comiendo los domingos y todos los domingos mi hija viene a comer con nosotros también, es una tradición. Ahora tenemos tiempo, es los fines de semana, estaba de gira y nunca cantábamos así. Y ahora ya, hace unos años, a Mateo, yo, así con él, pues yo acompaño, sostengo la historia. El maestro es él. No lo puedo agarrar, viste, para que cante conmigo. No, no, lo Visconti es lo Visconti, yo no me meto. Bueno, vos sos Visconti también. Pero es como pintar, si yo canto con él, es como repintar un cuadro de Dalí. Para mí, independientemente de todos los cantores que fueron muy buenos los que están y los que estuvieron con Aves, Víctor es un cantor de la hostia. Sí, tenía un timbre de voz, tenía una lágrima en la garganta, Víctor. Tremendo compositor. Y no estudió Víctor, no es que estudió canto, ellos tuvieron el estudio de la cantina. Sí, 30, 40 temas en el abasto por noche. Por eso el primer disco lo graban en media hora, 40 minutos, lo que duraron los 8 temas. Lo que hizo después Santolí, porque cuando terminó el disco, lo digo, sí, se bajó los pantalones en la pecera y les mostraba... Ah, no, no, sí, no se vio nunca eso. Una locura, grabar en... Como grababa, ¿verdad? Como decías vos, al toque, ahí le pusimos el nombre al Rincón de los Artistas, contigo de acá, nosotros. Claro, claro. En el Vero Manllare, Guardia Vigen, entre Gallo y Bustamante, el Vero Manllare frente al Mercado de Bustamante, estaba el Vero Manllare y no cantaba nadie. Solamente lo dejaron entrar los Visconti a cantar ahí. Y ya empezamos las cantinas y cuando fuimos a Cosquines para morirse, eso fue un milagro, un milagro, un milagro. Después te lo voy a contar cuando estés vamos solos, te voy a contar porque es muy triste lo que vi yo, ¿no? Sí. Lo que se me apareció a mí en la puerta del festival, que era de Alhambra, antes vi. Sí. Se me apareció un viejito todo vestido de negro con una mulita con los ojos brillosos, blanco, que estaba recostado en el alambre. Mi hermano entró y yo me quedé paralizado ahí. Y miraba a la gente, ¿no? Y se acerca a mí y me dice, mijo, ustedes, ustedes van a triunfar. Y agarró y se fue y me quedé ahí como un bobo, hijo. Y la rea de arriba, porque ese día no fue Julio Marcos, la rea de arriba me dice, van ustedes. ¿Qué vamos nosotros? Si yo venía diciéndole a mis hermanos, puede ser que nos manden a las dos o menos cuarto, como teníamos en la cadena, así mamá sabe que estamos vivos. Y vamos caminando viendo ustedes de alto y todo, ¿viste? Claro. Entonces, la rea dice, van ustedes. Imagínate, yo tengo la guitarra en la funda y la sacala se desafina toda. Y yo nervioso, nervioso. Van ustedes, van ustedes. vino corriendo, eran las once menos diez y nosotros entrábamos a las doce menos veinte. Entonces, le venía diciendo a mi hermano, así que la vija sepa que estamos vivos, que no corten la cadena, porque si los cortan a las doce, nosotros entramos a las doce menos veinte. no salían en la transmisión. Llegamos la hora exacta, once menos diez. Mira vos. Van ustedes. Y bueno, yo sacando la guitarra temblaba, porque vos entrás adentro, te fumás su cigarro, tomás mate, caminás, le pedís adiós. Yo digo toda la verdad. Y saco la guitarra y la hago así. Estaba más afinada que nunca, ¿viste? ¡No! Y me dijo, la rega me miró a la cara y me dice, dos temas como para pegarme, ¿viste? Dos temas ahí abajo. Ya te lo empecé a contar. No te quería contar porque es largo, pero te cuento un poquito. No, 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 me encantó. Pero es bárbaro. Y al final... Eso fue definitorio para ustedes, ¿no? Pero además, normalmente no era porque sean ustedes, eran dos temas, hay 25.000 arriba del escenario. Había faltado un grupo y lo vivían a la gente. La mil personas ese día por arriba lo techo y todo. Entonces, él dijo así, nosotros éramos los hermanitos Visconti, las trovadoras del sur. La rea dice, los Visconti. Le digo a mis hermanos, qué lindo me dice. Bueno, decimos, la samba Bahía Blanca, cuánto tiempo ausente mi pago querido, sin ver tu paisaje y mi tierra natal. Me ha llevado la vida por otros caminos, pero Bahía Blanca no te voy a olvidar. Bueno, fueron palomas parecían las manos aplaudiendo. Entonces, le decía Víctor, cuando íbamos para allá, viste, el éxito que... Si habríamos vendido discos, la gente hacía cola. ¿Con qué abrieron? ¿Con qué abrieron durante esas noches? Lo estoy contando. Ya viene justo. Nosotros decimos la samba Bahía Blanca y íbamos para lado del micrófono y le digo a mí, vamos a hacer andate, ya rompíamos todo con eso. Y viene la rea, bien muchachos, levantaron la casa propia Molina. Un gatito. Pero ya estábamos preparados, porque se habían ido los aro, 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 viste, los aro. Y nosotros los llevamos. Entonces, hacemos el acorde que vaya largando el rollo porque aquí va el gato punteado. Lo he de bailar hasta cunda la tierra bajo mi bote. Y a mí nadie me cogota en el zapateado, cuñado. Y aro, 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 aro. A mí me gusta la sopa cuando la gallina es gorda, pero más me gusta la sismita cuando la patrona es sorda, dice mi hermano. Aro, 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 aro. Vuela, vuela, palomita de las alas a su leja. Y si murieran las chicas queríamos con tantas viejas. Y empezamos el gato. Y la gente a revolear los ponchos arriba de la butaca, estaba por todos lados. Entonces, terminamos el gato no haciendo el punteo, sino yo bailando así, dando vueltas así y terminamos. Y nos vamos porque digo dos temas. Estaba sacándome la camisa cuando fue la rea corriendo con un papel en la mano. Vamos, vamos, que está la gente arriba de la butaca. Vamos, vamos, de vuelta, de vuelta. Entonces, llegan los biscontes a la escena de ahí y se ponen como dos bobos, viste, a llorar. Porque lo que hemos pasado en la vida, viste, después te aplaudimos de la manera, ¿no? Y entonces los mandamos a Andate. Viene Ariel Ramírez y me dice ¿Ustedes graban, muchachos? No, no tenemos suerte, señor. Tome la tarjeta y mañana me viene a ver a Sala E. A las 10 de la mañana. Llegamos a Sala E. Era el director. Toma un, toma un cafecito. Y de mientras que estamos tomando damos por teléfono a Santos Lipe, que es el director de Filme. Sí, de Gordo. Pero, sí, sí, pero usted no escuchó al dúo Abramonte. No, no quería escuchar si recién llegó de España, dice. De París, creo, no sé de dónde venir. Pero si dice usted, manden los que mañana mismo vayan a grabar. Grabamos Andate y Bahía Blanca. No daban abasto. Dale, dale, dale. Y como lo habíamos grabado en Odeon, que nos hizo grabar el comisario Benese, nadie, ¿quién le va a decir que no es? Bravo ese comisario. Va a buscar los chorros en el Benese. Solo, solo él. Entonces, lo archivaron al disco y nosotros vendíamos Carrada de disco y dice, ¿sabe Odeon que tiene la grabación de los Gisponte ahí? Es decir, bueno, y después nos llamaron para grabar el hombre que me dieron 17.000 dólares. ¿Era Emi Odeon era en ese entonces? No, primero grabamos y lo dejaron archivado y después grabamos Pili, como lo hizo grabar este Aníbal Amir que le habló a Santos Lipi y vendíamos toneladas de disco. Hacía cor a la gente ahí en Córdoba. ¿Qué tiempo? Sí, sí. Entonces, imagínate, le tuvieron que dar el 5% después. Y después vino la gira de Colombia que ya no te cuento más porque si no voy a volver. No, pero ya con eso me mostraste que pagaba las expensas. ¿Vos sabés que dijeron cuando terminamos la actuación que estaban peleando los dos en el escritorio los representantes que nos trajeron? ¿Cómo trae los Visconti, hermano, para quemarlos? Que hay un clásico de fútbol como River y Boca. Y el tipo se quedaba así y metimos 17.000 personas en la Plaza de Toros. Tiraban sombreros la gente, de todo tiraban y tiraron una bota y viste que yo le hago así, mirá, así la dejé muerta la bota de Bardín. Y sí, con el pie la dejé muerta. También la debo tener por ahí la bota. Bien maradoniano. Y después empezamos a... Le toqué la cabeza a los ocho años de Maradona. ¿Ah, sí? Empezamos a ir por todo el mundo, los Visconti, los llamaban al mundo. Así que estamos muy agradecidos de la vida y ya te digo, contento de haber... Además, tenés que estar agradecido a la memoria también, al margen de la voz. Tenés una memoria increíble, tenés los poemas, los recitados... Imagínate, 75 años de andar a huella. Imagínate, la primera gira la hice con una hermana, escuchame, cantaba igual que Nelio Mar. Se llamaba Irma del Valle de la Alondra del Sur. Como ella era la más popular ahí, me llevó en gira a mí por primera vez, a Puerto Madre. De Puerto Madre yo ya me agrandé, viste, ese capote allá, cantaba con uno que imitaba a Ignacio Corsini, cantaba, ¿no? Y de ahí me fui a Buenos Aires. Entonces, paré en una casa que después conocí a mi señora y ya no me quise ir más de ahí y empecé a las cantinas con uno que se llamaba Torre, el dúo Torre Visconti. Andábamos por todas las cantinas y mi hermano llegó a Buenos Aires y dice, él tenía que hacer la concreción porque somos homicidios. La Alce, el mayor que nació el último es mayor. Entonces, el tipo, viste, era muy vivo, mi hermano, muy vivo. Se llevó la guitarra, regimiento 5, en pantería allá, empezó a cantar a los tipos que yo tengo que ir con mi hermano que está allá y dice, tres meses hizo. ¿Sabes lo qué? Y entonces, ahí empezamos, vos tenés que cantar conmigo, dijo. Y lo firmamos un bolisito y hicimos el balsandate que no sabía que le hubiera llevado por todo el mundo. Y fue muchos temas más, yo tengo 140 más o menos temas. Después hice un tema con él que se llama Toda Colombia, como no sabés lo que es. Volveré cuando muera la tarde por mi bella Colombia otra vez. Bogotá, Manizales, Pereira, Popayán, Sogamoso y Babé. Por Cartago, Envigado y Armeña, Santa Marta, Tolima y Urrao, Cartagena, San Gil, Barranquilla, Tunja, Cali, Citulá. Y acá está la guarida mía que teníamos el mate y todo. Medellín, pedacito de cielo, por tus calles de nuevo andaré y esa noche con mi serenata a toda Colombia yo me abrazaré. ¿Sabés qué va? Ayudame, Daniel, le dije. Dale, Daniel, ayudá, ayudá. Ayudá, lo que vos te la sabré. Tiene ahí uno que dice ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde te has ido? Y no me digas nunca lo que has ido. Varios temas. Y a la nena que le hizo, a la nena, a mi nietita, le hizo un tema, bueno, varios le hizo, pero varios temas. ¿Sí? Buen actor y compositor. ¿Cómo es? Dale, dale, cantate algo, dale. No, ¿qué pasa? Otra canción. Dale que te vaya papi. De la visconte, a ver otra. Por ti, hacerme por ti. Solamente la puntita, dale. Por ti, por ti. ¿Cómo? 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 ¿Por ti? Por ti, sí. Voy a dar la vuelta al mar, romperé los hielos de lo incierto y es por ti. ¿Cuántas veces me perdí? Ah, cuando lo... A ver, cantalo conmigo, a ver. ¿Cuántas veces me perdí? ¿Cuántas estoy desapareciendo? Y es por ti cuando escucho al corazón. Bueno, son canciones que uno hace... ¡Qué lindo! Es larga, es para cantarla con la viola y demás. Sí, sí, él canta muy lindo y tiene temas que a mí me gustan muchísimo. Lo más que viste, está... es muy jodido llegar, ¿no? Muy jodido. Ah, pero bueno, uno... Yo trato de ensayar, estudiar, tocar y después eso, lo de la fama, eso se encarga a la gente, uno no puede decidir sobre eso. Cuando vos te llamas a algo y te dice, bueno, a la gente le gustas lo que haces... Dice que dice, salí de Bahía Blanca, pasé por Guayahuaychú, yo soy nacido. Yo soy nacido en el sur. Ese paisaje me encanta por lo hermoso del camino, si entre ríos es divino, también mi pago es igual. Ay, 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 si vieran que parecidos son el sur y el vitoral. Qué lindo, qué lindo, qué linda, qué linda melodía, ¿no? También, es una chamarrita, ¿qué es? Desde el sur al vitoral se llama. Pero, a ver, ¿qué ritmo es chamarrita, ¿no? Sí, chamarrita. No lo quiero comparar con mi coronel Dorrego, porque con los dos me quedo y a ellos quiero cantar. Es muy lindo de admirar, monte hermoso con sus playas, y el Paraná cuando vaya, es tan bello como el mar. Ay, 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 si vieran que parecidos son el sur y el vitoral. Ay, 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 si vieran que parecidos son el sur y el vitoral. Aplausos, medallas y besos, qué lindo, qué lindo. Claro, tenés más de 140 canciones. ¿Le contamos un cuento a la gente que está escuchando? ¿Qué te parece? Se encuentran dos personas en el supermercado y con el carrito lleva las cosas, se llevan por delante. Uy, señor, disculpe, no lo vi, estoy buscando a mi señora. No me diga, yo también estoy buscando a mi señora. ¿Cómo es su señora, señor? Bueno, mi señora es una morocha un metro ochenta, unos ojos verdes, un cuerpo y la suya, olvídate de la mía, vamos a buscar a tu. Claro, y arriba del escenario también entre canción y canción meten bocadillos, meten chistes. Todo el cuento, claro, chistes, yo hago mucho chiste. Resulta que, escuchame este, mirá que grande. Viste que los patrones de estancia tienen un chalén que se viene abajo, todo de tejas rojas, todo. Y enfrente vive el mensual, el que se levanta a las seis de la mañana para mirar los alambrados, algún animal que está mal. Y este tenía una hija que era tan hermosa, tan hermosa, que daba a las doce antes de hora. Estaba en la puerta y ahí venía Soilo con el sulqui y la ve a la florinda radiante de belleza. Florinda, Soilo, Soilo, va acá a tomar un cafecito. En Colombia ahí se un típico. Va acá a tomar un cafecito. No, no, que el patrón me mandó a buscar una bolsa de avena y tengo que volver pronto. Pero un cafecito y te vas, por favor, Soilo, por favor. Bueno, está bien. Cuando estaba tomando el café le dice, ¿Vos sabés, Soilo? Papá se fue a un arreo, viene dentro de cinco días. Mi mamá fue a ver a los biscontes y viene dentro de dos horas. Y el cachillo, el cachillo, un perro así, el cachillo, el perro está atado. Se levanta el típico y dice, bueno, si hay tantos problemas, me voy. Lenteja el hombre. Es multi, multi, a ver, es chiste, todo, es canta. Todo, todo. Pero así lo lindo que pasaban, me imagino, bueno, cuando se iban de gira, ¿no? Que tanto tiempo que tenían que estar, no solamente magia, chistes, todo. Un día, viste que los tucutucos podían chocar en un tren, ¿no? Yo me iba derecho al tren, viste. Si habría manejado, no le daba el volante a nadie. Y me dice mi hermano, que era, a ver, qué loco que era, ¿no? Me dice, ¿viste el tren, no? Sí, sí, mentira, ya me iba el tren derecho. Me salvó, ahí me salvó, viste. Pero sabés que no, pero no, mamita, que en el escenario igual, Dios mío. El que hacía ruido así, adelante, viste. Un día le dice a uno, callate, dientudo. Le dijo a uno que... ¡No! Siempre hay alguno que hace lío. Era medio cabrón, ¿no? Siempre encontrás a uno que se está pasado, viste. Pero hay una cosa que él contaba de Cosquín, de todo eso que le pasó, que, por ejemplo, había faltado un número y lo llaman a ellos. Sí. Esa noche Víctor no durmió porque se quedó cuidando a un bebé que estaba con diarrea estival, o sea, no, ya estaba casi listo y les quedó dando agua toda la noche con una cucharita y casi sin dormir. ¿Por qué? ¿Vos crees que vos te fuiste al río? pero eso pasó, yo no te lo llegué a contar porque empezó ahí, nosotros estábamos comiendo en churrasquitos, había un nene que lloraba en la cuna, y ahora lo dijo Daniel. Pero Víctor le empezó a dar un agua con una cucharita, así, yo le toqué la cabecita, así, y al otro día no tenía nada, fue hacerlo mandado con el padre. Todo súper milagroso. Fue muy místico la llegada de ellos al éxito, ese mismo disco que ellos habían grabado 15, 20 años antes, y no pasó nada, de repente sirvió, aparte fueron antes al festival, vamos a ver a los artistas, salvamos a algunos, y los chicos estaban ahí parados y dijeron, ¿están ustedes listos? Vengan. Con respecto al éxito, ¿viste el éxito? ¿aparece? ¿te toca? ¿te puede tocar a los 18 años? ¿te puede tocar a los 20? ¿te puede tocar a los 50? ¿o nunca? La idea no es perder la idea de ser un artista, y de ser un cantor. Además, la misma canción, la misma actitud, todo en distintos tiempos es distinto. Pero después puede venir o no, en mi caso, por ejemplo, es eso, yo lo disfruto mucho, ayer estábamos hallando, y disfruto mucho eso, pero si viene o no viene, es lo mismo. Lo bueno de ellos, tantos años atrás, tocando, cantinas, cantines, cantines, un día lo menos esperado, tiempo y espacio, apareció el éxito. Te voy a contar un poquito más, de otra cosa que nos sucedió. Resulta que allá hay uno de los mejores periodistas, uno de los mejores periodistas, no va a haber otro, Jairo Agudero se llama, en Colombia, en Colombia, en Colombia, bueno, tenía una chica que sacaba la foto, era grada de él, y estaba en una clínica internada, y le digo, ¿qué te pasó con él? Está internada, ¿por qué no venís conmigo? Dice, vamos a verla, hacerme la cauchada, o la vas a ver vos. Bueno, yo agarré a mi compañero, y fuimos, y el doctor, viste, estaba en la puerta, ahí, la chica dormida, hacía como 20 días, 22 días que estaba dormida, entonces, yo le dije que me dejé pasar, viste, no me dejaba pasar, le digo, está dormida ahí, sí, ¿qué va a hacer usted? No, no, le digo, le voy a cantar, me miró el tipo, bueno, paso, y empezamos, la lluvia cae, sobre la grisina, y en el recuerdo, te vuelvo a ver, en cada hoja, la aría, me inspira, dice, amor, 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 porque la flor, de aquel querer, amor, 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 se marchitó, sin florecer, la lluvia cae, sobre la grisina, y en el recuerdo, te vuelve, después dice, que no te fuiste, hay una parte, que no te fuiste, que estás aquí, y abrió los ojos, la pinta, abrió los ojos, yo cada vez, que voy a Colombia, me tiene una hora, así, abrazado, yo no soy, le digo, eso es una cosa, de Dios, yo no soy nada, le digo, yo no soy nada, y después, viene un señor, que se quedó, con el salón, de los espejos, la cátedra corta, porque, se quedó, a dormir, con la señora, un señor, ¿no? En el hotel, había habitaciones, todo, y a la mañana, me la encuentro, en la cafetería, y se acercó a mí, a la mesa, y me dice, señora, para ver, contigo, yo puedo hablar, con usted, sí, sí, como no, hable, hable, no, no, tiene que ser, en un lugar privado, bueno, lo llevé a la habitación, me acostó, en la cama, así, y me empezó, a tocar, acá, a los brazos, la mano, y me dice, usted, abrazando a su familia, la puede curar, me dice, mirá vos, yo, me puse mal, porque, que te digan eso, la verdad, que, es emocionante, sí, también es el poder, de la energía, y lo que vos, para mí, para mí, ese que vino, a Coquín, era el cura brochero, para mí, sí, porque yo, no, 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 estamos haciendo, es increíble, yo digo, Dios hace mucho milagro, Dios hace mucho milagro, yo, Coquín, me faltaba un paso, para llegar al micrófono, no sabía nada, dónde estaba, y dónde estaba, lo único que dije, ayúdame Dios mío, Coquín, viva la patria, viva Coquín, viva, empecé a hablar, lo más bien, le pedí a Dios, no más, viste, ayúdame Dios, ¿con qué tema abriste, Abel, porque nosotros, ya se nos terminó el tiempo, ¿con qué tema abriste, ese día en Coquín, que te dijeron dos? Una selección de valga, hacemos tarde, y no es que me arrepienta, y andate, todos juntos, no, el día que abriste en Coquín, abriste con Bahía Blanca, sí, sí, con Bahía Blanca, sí, sí, fue una cosa de todo, cuánto tiempo ausente, mi pago querido, sin ver tus paisajes, mi tierra natal, me ha llevado la vida, por otros caminos, pero Bahía Blanca, no te voy a olvidar, guardas en tus senos, los días aquellos, del libro de lectura, blanco delantal, y bajo la sombra, de tus tamariscos, se quedó mi infancia, sin ganas de andar, te doy Bahía Blanca, mi samba nocturna, a mi villamitre, le quiero cantar, al puente Rosario, mi vieja escuelita, y hasta el caminito, de los altas jamás, es un samón, es un samón, el querido, hacemos periodismo de anticipación, viste, es terrible, sabíamos que nos íbamos a quedar cortos, quedó corta esta hora, pero, para mí es un honor, viejo, un honor tenerlo a usted ahí, y a esa mujer, vamos a despedirnos con música, por tanta gente, que está reclamando, viste, que cantes, que cantes un poco más, y ya nos despedimos, hasta el próximo programa, pero esto queda de colección, Abelito, despidámonos con cantando, cantate algo, a ver que podía hacer, que quisiera que volviera, los días de la infancia, para vivir alegre, y sin preocupaciones, quisiera que volviera, los días tan felices, de esas lejanas horas, que hoy viven en mi mente, pero todo es quimera, y pura fantasía, los días que se fueron, jamás han de volver, por eso sigo solo, muy triste, delirando, pensando con la infancia, que nunca he de tener, felices los que tienen, el calor de una casita, dichosos los que viven, siempre al lado de los viejos, a ellos los envidio, porque yo no tengo a nadie, a quien encontrar mis penas, y mi desesperación, tan solo mi guitarra, me acompaña por el mundo, con ella la tristeza, suele mi alma disipar, porque ella es noble y buena, la que nunca me abandona, y junto con el mundo, seguiremos hasta el fin, ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Les quiero! ¡Genial! Otro día venimos con la violencia. ¡Cacho, cacho, cacho rubio! ¡Cacho, cacho rubio! ¡Cacho, cacho rubio! ¡Ahí viene el cacho, cacho, cacho rubio! ¡Cacho rubio! ¡Cacho rubio! ¡Cacho, chalina blanca, zapato de moda! ¡Tiene un chamuyo que te deja... Comienzo.